¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan todos? Bueno, aquí estamos, tratando de hacer nuestra segunda columna del año y mirando del reloj para saber exactamente cuándo se me termina el tiempo para no tener que grabar dos o tres veces. Las columnas tienen diez minutos, si no se cortan. Bueno, bien. Estuvo en Bransen Elisa Carrió y distintos diputados nacionales, también diputados provinciales, y estuvo en Bransen gran parte de la coalición cívica. Estuvieron en la sociedad rural con varios productores del campo. Me preguntaba, cuando me enteré que venían para analizar temas que tienen que ver con el agro, aprovechando las circunstancias, ¿qué le pasó a Carrió o qué me pasó a mí durante estos últimos años? Porque algo ha cambiado. Entonces traté de hacer un mea culpa y decir, bueno, a ver, ¿en qué he cambiado yo? Y me doy por casi convencido que no he cambiado mucho en cuanto a mi filosofía de pensar, y que pienso más o menos exactamente lo mismo que hace años atrás. Entonces, por propia deducción, dije, bueno, la que cambió es Carrió. Y me empecé a fijar, por ejemplo, Carrió ahora se sube al partido del campo. En la Argentina hay un partido gobernando y un partido del campo, al que se han subido todos para conseguir mayor cantidad de votos. Al partido del campo se subió la Unión Cívica Radical y se subió Elisa Carrió también. Bien, veremos quién se lleva una porción más grande de este partido del campo, que hoy por hoy tiene importantes réditos, pero que en definitiva, con el tiempo, va a pasar a ocupar el mismo lugar que ocupó absolutamente siempre. Por un lado, la sociedad rural argentina, siendo de la suya, como históricamente hizo. Y por otro lado, la Federación Agraria, que uno supone que en algún momento podrían llegar a volver a tener aquellos sentimientos por los cuales nacieron exactamente. Pero, el país hoy ha permitido que la Federación Agraria Argentina, que nació como consecuencia de la opresión de la sociedad rural, se convirtiera en socia de la sociedad rural. No sé para defensa de qué, porque en definitiva, sigo sosteniendo que aquellas retenciones de la soja al productor chico no los tocaba. Y los problemas que tenía el productor chico los podría haber arreglado solo por otra parte y por sí mismo. Porque además, representa ideológicamente a este gobierno, porque además, este periodista que está hablando tiene el gobierno que tienen los argentinos y tiene el gobierno que tiene este periodista en este país porque ellos lo votaron. Porque casualmente yo no lo voté, pero ellos, sí, los productores sí votaron a este gobierno. Quiero recordar que lo hicieron porque tenían el bolsillo lleno de plata y quiero recordar que cuando se lo tocaron un poquito se armó el grande pelote. A estas circunstancias se suma Carrió. Y Carrió que decía que nunca iba a estar con la derecha porque a la derecha de los grandes poderes no les interesa absolutamente nada más que la plata y que no les interesa otra cosa que sus negocios y que no les interesa la nación, la patria, absolutamente nada, sino solamente les interesa sus intereses y muy poco la gente. Y esa era la ley de Carrió que existía hace un tiempo atrás. La ley de Carrió que denunciaba la corrupción y bien denunciada porque la presentaba con gran cantidad de elementos y con gran cantidad de investigación, inclusive desde su posición en la legislatura, ha seguido casos espectaculares. Y cuando no tenían el resultado que se esperaba, todos esperábamos que tuviesen resultados positivos por parte de la justicia porque lo que ella presentaba era cierto y muy comprobable, la justicia no actuaba. Y esa, Elisa Carrió, la de antes, criticaba a los jueces como quería, criticaba a la Cámara de Apelaciones, criticaba a la Corte Suprema porque jamás la justicia le dio la más mínima importancia a cada una de las denuncias que ella hizo y quedaron las denuncias ahí divagando y andando por los aires sin que se llegue a ningún tipo de solución. Y entonces Carrió criticaba duramente a la justicia, ahora critica a la presidenta porque la presidenta también critica a la justicia. Cosa que a mí tampoco me gusta, que el Poder Ejecutivo en función de la presidenta misma critique a la justicia. Es decir, Elisa Carrió ha cambiado absolutamente en todo porque hoy está con esos poderes que criticaba, hoy está junto al diario Clarín, hoy es parte también del Grupo de la Nación, hoy es parte de Espoagro que lo hacen Clarín y la Nación juntos, hoy ella defiende a los hijos de Ernestina Herrera de Noble y dice que los hijos de Ernestina Herrera de Noble son hijos de todos los argentinos, está equivocada y con miedo no son, de ella podrán serlo, pero en definitiva tendrán que demostrar algún día hijos de quién son y ella se opone a la manera que quiere la justicia precisamente y que quieren las abuelas de Plaza de Mayo que son las únicas capaces de tener opinión válida en este tipo de cosas, sin embargo se opone también porque sigue manteniendo una relación directa con los grandes monopolios que le vienen muy bien para que tenga los espacios que tiene Elisa Carrió. Y además se junta con la Sociedad Rural Argentina y además lo pone a Paraguay y además tiene a Patricia Bullrich que era una de las que le rebajó el 13% a los jubilados en el gobierno de De La Rúa y es también que le embajó los salarios a los trabajadores en el gobierno de De La Rúa y ahora dicen que hay que cuidar la plata del Central. Un gobierno que despilfarró la plata del Central de una manera que habrá que investigarlo para ver si no van todos presos, pero en definitiva ella acepta a Bullrich, no solamente la acepta, sino que la tiene como una de sus partener más importantes y la pone en Cámara permanentemente. Y también tiene dentro de la coalición cívica, si usted quiere, el candidato a diputado en tercer lugar en Entre Ríos, a Chemes que dijo que hay que matar a todos los que están en primera fila, como en la guerra, refiriéndose al gobierno por cierto, sacar toda la mugre y después empezar de nuevo. Y después aclaró Chemes, no soy golpista, pero ya estaba, ya lo dijo, es golpista y junto a ellos está Elisa Carrió que se ha transformado no solamente en apocalíptica, que inventa cosas que no pasan y después dice que no pasaron porque ella las advirtió, cosa increíble, pero cierta, sino que se ha puesto en una golpista también Elisa Carrió porque le encanta desestabilizar. Por ejemplo, Embransen dijo, le preguntaron si ella creía que había desestabilización y dice, de eso no voy a opinar y fue mesurada inicialmente. Sin embargo, pocos minutos después volvió a la normalidad y dijo, los Kirchner se están yendo. Ella en una reunión como esta, reunión con productores entre cuatro paredes que después se divulgó por algún teléfono que saca foto y filma, ella le decía a los productores que el problema se solucionaba en julio o porque se solucionaba o porque los Kirchner se iban y entonces se solucionaba igual pero que se iba a solucionar. Cosas como también se le escucharon decir a Dualde en esas reuniones así junto con De Angelis hablando de que a lo mejor si quería ser presidente podía ser antes del 2011 cagándose de risa a todo el mundo y haciendo estas cuestiones que pasan propiamente por aquel que quiere en realidad que los Kirchner se vayan. Y a lo mejor se van, no tengan ninguna duda. Es decir, se fue a Alfonsín, a Alfonsín también lo hicieron ir. Se fueron tantos de este país que mientras Cavallo recorría el Estados Unidos diciendo que no le traigan plata Elisa Carrió recorre las embajadas hablando en contra del país también. Se ha transformado en lo mismo que ha criticado siempre y eso es tremendamente lamentable al punto tal que ella critica a la Presidente yo también la critico a la Presidente por haberse metido con la jueza en su parte privada diciendo que la jueza que dictó sentencia sobre los DNU de la plata del Banco Central es pareja de un juez que ya lo había hecho anteriormente y estas cosas que tienen que ver con la vida privada y con la bajeza humana no son para una boca de una Presidenta y hay que criticarlo por cierto pero punto hay que criticarlo y punto. Ahora dice Carrió a Cambransen lo dijo la jueza llegó a ser jueza por mérito propio y ella refiriéndose a la Presidenta llegó a ser Presidenta por una cama mire está claro qué es lo que ha cambiado en Carrió en Carrió ha cambiado su desesperación por llegar al poder de cualquier manera tiene razón en las denuncias de corrupción seguiría apoyando su honestidad y su capacidad sabe que se están cometiendo hechos de corrupción y los denuncia y me parece correcto pero desde el punto de vista político está totalmente absolutamente errada está absolutamente distanciada de lo que es la realidad así no se llega al poder por patoterismo por autoritarismo por golpismo por desestabilización no se llega a un poder y entre otras cosas de vez en cuando además de unas vacaciones viene bien un psicólogo esas son las cosas que han cambiado y por eso encuentro una respuesta por qué antes voté a Carrió y hoy por ejemplo hoy por lo menos hoy no lo haría hasta la próxima y hoy